Gente bella de la comunidad de GDC, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo se siente el entusiasmo, me disculpan hoy, tengo problemas con la cámara, así que no voy a poder, me encantaría, me hubiese encantado haberles podido colocar hoy, porque me encanta verles o que me vean y tener mejor conexión, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver, con el número uno, si se escucha, si se entiende bien, excelente, excelente, bueno, quiero iniciar esta reunión dándole las gracias a todos ustedes por estar acá, por traer a sus invitados, por los miembros business, por todos en la comunidad, pero en especial por celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer y que me encantaría que colocáramos aquí muchos aplausos y fueguitos y tacones, para todas las mujeres, felicitaciones, sabemos que el 80% de nuestra comunidad en GDC somos mujeres, así que un fuerte aplauso para todas ustedes, somos mujeres emprendedoras, visionarias, guerreras, mujeres que nos gusta prestar servicio, que nos gusta dar oportunidad, estamos siempre acá, frente, me hubiese gustado decir, dando la cara, pero no puedo con lo de la cámara, pero aquí estamos, aquí estamos siempre dispuestas a dar esa segunda, recorrer esa segunda milla y que bueno que siempre contamos con los caballeros, así que caballeros, por favor, fuerte aplauso para todas las mujeres de nuestra comunidad, que hoy se celebra, que hoy se celebra el Día Internacional, aunque todos los días lo celebramos y con los tacones bien puestos y lo celebramos, pero hoy a nivel internacional pues es un día en que se da honor y se celebra este día, así que felicitaciones y bueno, para que ustedes vean, en la confianza, en la confianza que tenemos en la confianza que tenemos en las mujeres dentro de nuestra comunidad, hoy los caballeros están reunidos, están, aún estábamos en una reunión, por eso comiencé un poquitico retardadita, un minuto, pero los caballeros siguen en reunión, así que yo tengo el honor de hacer esta presentación hoy para todos ustedes, para las personas que están aquí invitadas, mi nombre es Olga Candelo, soy venezolana, soy venezolana, viviendo en Panamá desde hace seis años y soy la presidenta de las unidades de negocio en GDC, así que para ustedes es esta presentación y me gustaría saber a quienes tenemos aquí como invitados en la sala, quienes están por primera vez, me gustaría saberlo, a ver si hay alguna persona aquí que esté por primera vez con el número uno, por favor, así le damos la bienvenida y además de eso, pues si es un invitado, pues que conozca bien todo lo que es la comunidad de compras de nuestra cooperativa, el club de negocios, pero que además de eso conozca más sobre cada uno de nosotros y nuestro staff comercial, ¿sí? Así que muy buenos días para todos ustedes, vamos a tener también unos invitados business y si nuestros coordinadores terminan a tiempo, pues entrarán a dar las novedades que precisamente por eso están reunidos. Así que bueno, comenzamos, feliz día para todos ustedes y vamos a ver, quiero decirles, a ver, vamos a comenzar aquí en nuestra comunidad, a ver si creo que se ve bien esta pantalla, ¿sí? Perfecto. Sí, déjame ver un momento aquí, ok, bien, vamos a ver entonces el mundo, sabemos bien que, ¿estás por primera vez Genaro? Bienvenido, qué bueno tenerte acá Genaro, te comento que nosotros estamos en una comunidad que está dentro de una comunidad que está dentro de un mundo cooperativo, así que esta es una cooperativa del cual nosotros ya tenemos como empresa, yo particularmente tengo ya más de 10 años y nuestra cooperativa está como cooperativa desde hace un poco más de un año, así que uno de cada siete personas pertenecen a una cooperativa y nosotros somos parte de ella. Así que yo no sabía nada de cooperativa hasta el momento que empecé a ver cómo era el funcionamiento para mis cooperativas, yo lo relacionaba con todo lo que tenía que ver con agricultura, con educación, con finanza, pero no sabía el poder que tenía este mundo cooperativo. Y cada, y una de cada siete personas pertenecen a una cooperativa y en estos momentos, pues nosotros estamos dentro de la cooperativa digital más grande del mundo. Ya hay más de tres millones de cooperativas en el mundo y nosotros tenemos también más de un millón de miembros, miembros del cual Genaro que, ah, fíjense, es del grupo de Argentina, felicidades al equipo de Argentina, nos están haciendo muy bien, así que ya eres parte de este millón de miembros de nuestra cooperativa. Ustedes pueden registrarse como miembros de manera individual sin ningún costo y si quisieran mejoras, pues tendría que hacer un upgrade, perdón, si quieren más beneficios tendrían que hacer un upgrade. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que están aquí conociendo más sobre esto. Tenemos que dentro de las trescientas cooperativas más importantes del mundo se genera más de un billón de dólares al año. Fíjense el potencial en la facturación que ya hacen las cooperativas. Nosotros estamos muy nuevos, sí, estamos comenzando, pero sí sabemos que vamos a llegar a muchas facturaciones gracias al trabajo que se está haciendo en cada uno de los países. Así que, bienvenidos a todos ustedes que están acá dentro de lo que es la cooperativa de GDC. Y paso a mostrarles que más de los siete millones, siete millones, quinientos mil personas de la población mundial pertenecen a una comunidad y nuestra comunidad de GDC consta ya o está por más de un millón de personas en constante crecimiento. Fíjense que tenemos miembros individuales como ustedes, como yo, que nos registramos por invitación porque para ser parte de nuestra cooperativa tuvieron que haberte invitado, así como invitaron a Genaro y como invitaron a otras personas para ser miembros de nuestra cooperativa, tuvieron que haber sido invitados. Entonces, dentro de nuestra comunidad ya tenemos más de un millón de miembros, pero son miembros que pertenecen no solo como miembros que fueron invitados para tener todos los beneficios de la cooperativa, sino también porque tenemos miembros business. Y nuestros miembros business son o están en nuestra cooperativa gracias a todos los directores que se encargan, que se encargan de representar nuestra plataforma de negocio a través de los directorios comerciales. Y me gustaría saber si los directores que están dentro de nuestra, dentro de este chat, dentro de nuestra reunión, quiénes son directores con el número dos para que Genaro, que es invitado y otros que están acá como invitados puedan conocer a nuestros directores. Los directores son los directores son los que se encargan de representar la comunidad a nivel comercial, es decir, nuestros directores y fíjense la cantidad de directores que tenemos hoy en la sala, son los que van a los miembros business, que son nuestros anunciantes, aquellos que tienen una empresa, una industria, un comercio o que son profesionales, ofrecen sus servicios. Son los directores son los directores que les ofrecen que formen parte de nuestra comunidad publicándose en más de los 60 directorios que ya nosotros tenemos. Entonces, de ahí que por eso les llamamos miembros business, todo aquel que tiene un anuncio publicado dentro de cualquiera de nuestros directorios. Entonces, tenemos una gran plataforma de negocios a nivel local que son los directorios. Sí, entonces felicidades, sí, Genaro, mira todos los directores que tenemos acá, en el cual tú también puedes llegar a formar parte de este staff comercial si te gustaría llegar a representar nuestra marca en cualquiera de las ciudades, donde quieras, porque es ilimitado, puedes ser representante en cualquiera de nuestras ciudades. Y además de eso, tener un negocio llave en manos, sí. Oscar dice que hay dos de Ecuador, o saludos de, no sé si Oscar Romero, que también está en Ecuador, si es un invitado, bienvenido. Entonces, fíjense, tenemos la mayor comunidad de compras. ¿Y cómo que tenemos la mayor comunidad de compras? Claro, porque todos los que estamos acá dentro de nuestra cooperativa somos usuarios, somos consumidores, y somos consumidores de los mismos anunciantes. Yo particularmente, cuando voy a comprar algo o voy a solicitar un servicio, busco en los directorios, sí, y primero hago uso de los servicios o compro los productos de nuestros anunciantes, porque son parte de nuestra comunidad. Entonces, nosotros somos la mayor comunidad de compras, y son muchas las personas que le están viendo oportunidad a esta comunidad, esta comunidad de compras que necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Qué bueno que nosotros tenemos esos miembros business que nos permiten adquirir sus productos y también a través de nuestro token. Entonces, fíjense, muchas personas están buscando una comunidad, o ustedes creen que cuando un empresario o un profesional lanza su producto o servicio, ¿a quién se lo va a lanzar? A una gran comunidad. Y con nosotros tienen ya una comunidad de miembros de más de un millón. Entonces, tenemos una gran comunidad de compras para ofrecer, ser usuarios de todos esos miembros business. Así que, bueno, bienvenido a todos los que están llegando, a Miguel Franco también. Tenemos también un dominio global de las páginas amarillas del Internet. Como le comentaba, dentro de nuestra plataforma de negocios, que está en la cooperativa de GDC, contamos con directorios, directorios del concepto de las páginas amarillas, con directorios de iYellow.com y directorios de Yellow Pace de GDC. Estos son directorios donde nuestros anunciantes se publican y tenemos ese dominio a nivel global. Estamos en muchos países a nivel internacional en todos los continentes. Así que es una oportunidad que le podemos dar a muchas personas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Pero, claro, tenemos ilimitadas oportunidades de negocio dentro de nuestra cooperativa, porque no solo puedes ser representante de nuestra marca a través de los directorios, sino que también puedes representar nuestra cooperativa y ofrecer los diferentes tipos de membresías que tenemos. Tenemos membresías para los que se registran de manera gratuita y membresías para aquellos que quieren comercializar también esta membresía con todos los beneficios que ofrece la cooperativa. Creo que sí, Miguel, creo que sí hay personas grabando la reunión. Así que después la persona que te invitó te la hará llegar. Bueno, aquí estamos construyendo la mayor comunidad de compras a nivel mundial a través de cinco pilares fundamentales que tiene nuestra comunidad. Y voy a mostrarles y hablarles un poco sobre estos cinco pilares que tenemos. Uno de ellos son los miembros individuales. ¿Quiénes son los miembros individuales? Así como Miguel, como Genaro y como todas las personas que estamos aquí, que nos hemos registrado dentro de la cooperativa. Y nos registramos por una invitación que nos pasaron. Invitación que gracias a todos los miembros que ya estamos registrados, estamos usando ese link de invitación para que se beneficien de toda esta comunidad, de todo lo que está ofreciendo esta comunidad. Que son muchos los beneficios que tenemos para todos los miembros individuales. Entonces, todos los miembros individuales son aquellas personas que se han registrado dentro de nuestra comunidad para recibir todos los beneficios. Pero además de eso, no solamente tenemos los miembros individuales, sino que cada uno de los miembros individuales ofrece a los, a través de los directores, ofrece a nuestros anunciantes ser miembros business. ¿Sí? Entonces, los miembros business son aquellas personas que tienen, que tienen un, una, que tienen la oportunidad de ofrecer sus productos o servicios a través de un directorio. Un directorio comercial, un directorio donde las personas ya están buscando, si te dicen, bueno, yo me publico en redes sociales, que bueno, pero los directorios locales, los directorios son muy importantes porque la gente quiere inmediatez, la gente quiere encontrar todo ya filtrado y poder, y poder ver lo que busca de manera rápida y sencilla. Y para eso son nuestros directorios comerciales. Y de ahí que vienen nuestros miembros business. Gracias a la invitación que le ofrecen los directores de ciudad para que ellos puedan comercializar sus productos o servicios. Entonces, ya vimos a los directores que colocaron aquí en el chat que están presentes y que gracias a ellos tenemos muchos anunciantes en varias partes, en muchas ciudades, en muchos países a nivel global. Entonces, otra parte de los pilares fundamentales de nuestra comunidad son los directores. Como les dije anteriormente, los directores son aquellas personas que quieren tener un negocio llave en mano, un negocio que les permita cubrir todos sus compromisos. Es decir, todas aquellas personas que quieran tener un negocio, representar su propia o representar nuestra marca en su ciudad, con exclusividad lo puede hacer. ¿Y cómo es con exclusividad? Bueno, contamos con más de 60 directorios, pero solo puede haber un representante de cada uno de nuestros directorios en la ciudad. Es decir, un representante del directorio de salud, un director del directorio de salud, un director del directorio de profesionales, uno del directorio de industrias, y así uno para cada especialidad. Sí, son directorios especializados. Y es uno. Así que si en tu ciudad tú quisieras representar nuestra marca, pues tendrías que darte la oportunidad de revisar a ver si hay la disponibilidad del directorio que quisieras representar. Y si no, pues tenemos muchísimos. Y si no hay ese directorio que quisieras representar, pues también lo podemos crear alguno que tengas en mente, que quieras tener un directorio específico. Sí, súper especializado. Todo eso lo tenemos gracias a los directores que son quienes representan nuestra marca en muchas ciudades. Así que a través de los directores nosotros tenemos a nuestros miembros business. Y seguimos viendo los otros pilares de nuestra comunidad, ¿sí? Que vienen siendo entonces las plataformas digitales. Fíjense que las plataformas digitales son un complemento increíble para todos los que son directores. ¿Y cuáles son estas plataformas digitales con las que nosotros contamos? Bueno, nosotros contamos con tres plataformas digitales, el cual es el Marketplace. Tenemos nuestro propio Marketplace, donde los mismos miembros de la comunidad pueden publicar sus productos nuevos o usados. Fíjense, nuevos o usados, y no pedimos ninguna comisión por las transacciones que se hagan. Si Esperanza quiere publicar un producto que tenga dentro de nuestro Marketplace, lo puede hacer a través de su propia oficina inteligente, porque cada vez que nos registramos nos dan acceso a una oficina donde podemos entrar a todas estas plataformas. Entonces, Esperanza publica su producto, el que quiera publicar. Y cada vez que ella venda ese producto, no tiene que pagar ninguna comisión a la cooperativa. No tiene que pagar nada por eso. Solo que si se le pide que para que haga el uso de esta plataforma, que adquiera o que permita, acepte el pago en YTC, que es nuestro token utilitario dentro de nuestra comunidad. Es el único requisito que cualquier producto que vaya a vender dentro del Marketplace sea 100% en YTC. Si es un miembro dentro de nuestra comunidad, que es un miembro que no está actuando como miembro business. Cuando es un miembro business, dentro de estas plataformas del Marketplace, del Exchange y de las páginas blancas, que ya les voy a decir qué significan, Dentro de estas plataformas hay unos banners donde los miembros business pueden publicar sus productos o sus servicios y colocar ellos la cantidad de YTC que deseen aceptar como parte del pago. Entonces, un miembro business en estos banners sí puede decir, vendo un producto, un libro, unos zapatos y acepto 5% en YTC, 20%, 30%, lo que el miembro business desee, porque está usando los banners de las plataformas como publicidad. Pero todos los demás miembros que queramos publicar nuestros productos nuevos usados, podemos venderlo a través del Marketplace y aceptar el 100% en YTC. Así que si estás hoy aquí y quisieras tener de nuestras monedas, que lunes a lunes aumenta su valor, pues puedes hacerlo vendiendo productos dentro de nuestra plataforma digital del Marketplace, aceptando YTC. ¿Y qué vas a hacer con esos YTC? Les comento que este fin de semana tuvimos la oportunidad de concluir con un taller donde un grupo de miembros de nuestra comunidad estuvimos ahí aprendiendo sobre... Fíjense, tuvimos dos talleres, uno con un coach, donde hizo un taller increíble, súper importante y nos ayudó muchísimo. Eso fue sábado por la mañana y el sábado por la tarde concluimos con un taller sobre fermentación de productos, bebidas probióticas. De verdad que se aprendió muchísimo y ¿saben qué? Lo pagamos al 100% con YTC. Entonces fíjense todo cómo dentro de nuestra comunidad se va enlazando. Nosotros dentro de nuestras plataformas de Marketplace publicamos los productos, lo vendemos y con esas monedas pagamos a un miembro business que esté aceptando como método de pago nuestra moneda en el porcentaje que ellos decidan. Esta vez los miembros business aceptaron 100% de YTC y un grupo de nuestra comunidad está aprovechando. Todavía quedan unos cursos que esta semana inician otros. Así que si estás interesado en conocer todos los cursos y talleres que estamos dando, pues pregúntale a la persona que te invitó que te comparta el calendario de actividades de los miembros business y aprovecha, aprovecha de usarlo. Entonces fíjense, tenemos también la app, aquí no, gracias Claudia, nos está colocando, que ya tenemos, y un aplauso a esto, el YTC que salió al mercado y estuvimos celebrando nuestro aniversario el primero de marzo, salió en 0.15, salió hacia la comunidad, y miren, ha doblado, está en 0.35. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, y ya vamos a hablar de todo eso. 0.35, ¡qué felicidad! Imagínense, ya pasamos al 0.35, esto es buenísimo, eso es gracias a la usabilidad que le estamos dando dentro de nuestra comunidad. Esa usabilidad es lo que permite que nuestro token lunes a lunes vaya aumentando cada vez más. Otra de las plataformas que tenemos es el exchange. Si quisieras comprar nuestra YTC, nuestro token, y no has publicado nada, no has vendido nada, no has hecho las actividades dentro de nuestra comunidad que también te permite ganar puntos y canjearlos trimestralmente por nuestro token, pues tienes la oportunidad de hacer uso de nuestro exchange, donde puedes también comprar este token a las personas que están publicadas ahí, que están vendiéndolo. Entonces, es importante que en tu ciudad, entre sale exchange, revise quiénes son las personas que están vendiendo, y adquiérelo, adquiérelo, porque lo que costaba nuestro token el lunes pasado, quien compró este lunes le cuesta más, ¿sí? Entonces, quiere decir que has tenido una ganancia. Y otra de las plataformas que tenemos digitales es las páginas blancas de YTC. ¿Qué es lo de las páginas blancas? Bueno, si manejamos el mismo concepto de las páginas amarillas, no sé si ustedes recuerdan ese libro grande, gordo, que nos entregaban en casa o en cada comercio, donde en las páginas amarillas encontrabas a los anunciantes, empresarios, industrias, comercios, y en las páginas blancas la parte residencial. En nuestras páginas blancas vas a encontrar a todos los miembros de nuestra comunidad. Si quieres encontrar a alguien de nuestra cooperativa, solo basta con, que esté registrado con nosotros, solo basta con colocar el nombre, el nombre y el país o la ciudad donde se encuentra. Si no colocas nombre y apellido completo, te van a aparecer todas las personas que salgan con ese nombre, todas las Claudias. Si colocas Claudia, todas las Claudias que coloques allí te van a salir en Colombia o en Perú o en Venezuela, donde hayas buscado. Si Claudia llenó todos los datos, y qué importante que llenes todos los datos personales de tu Smart Office, que coloques todos los datos de tu perfil, porque son los que se van a reflejar en las páginas blancas. Así que si no colocas tus redes sociales, no va a salir, solo va a salir lo que tú decidas que salga. Si no colocas en tu perfil o en tus datos personales todo lo que quieras que se publique, pues sencillo, cuando las personas entren a buscarte en las páginas blancas, solo aparece tu nombre, pero no va a aparecer ninguna otra manera de ubicarte por las redes sociales. Sin embargo, aparece un formulario. Un formulario que le va a llegar al correo de este miembro de la comunidad y que le llega también a su Smart Office, donde le va a decir que Olga Candelo está interesada en comunicarse con él. Y es una oportunidad muy buenísima, no solo para los miembros de la comunidad, sino también para los miembros business, que tienen la oportunidad de comercializar o dársela a conocer a través de nuestras páginas blancas. Pueden hacer invitaciones. Nosotros como miembros de la comunidad podemos invitar a las personas, la buscamos y le invitamos a estas reuniones o le invitamos a cualquiera de las reuniones que tenemos o le enviamos información o sencillamente le queremos saludar a través de esa herramienta, pues hay que darle uso. Yo personalmente le doy uso y a mí me parece fabuloso. He podido contactar personas que no tenían sus teléfonos ni tenía cómo comunicarme con ellos, pero a través de este formulario le llega su correo. Así que las personas, cuando le entran el correo, pues van a ver un mensaje de mi parte. Así que tenemos tres plataformas digitales que es un pilar fundamental y muy, muy importante para nuestra comunidad. Vamos a ver el siguiente pilar fundamental y del cual quería comentarles que ha pasado este fin de semana y es de nuestro token de utilidad de YTC. Todo, todo gira en base a YTC. Todo, todo nosotros lo comercializamos dentro de nuestra comunidad con YTC. Y tanto es así que este fin de semana, el día sábado, se inauguró una tienda física, una tienda física donde muchas personas que viven en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pudieron ir a comprar y algunos productos que compraron, compraron con 100% YTC y otros compraron con un porcentaje de YTC. A ver, aquí hay personas dentro de la sala que tuvieron la oportunidad de comprar los productos al 100% de YTC. Imagínense, compraron hasta lavaplatos con 100% en YTC, en lavavajillas. Y yo quisiera pues que aquí pudiéramos dar un aplauso a esta iniciativa que han tenido las directoras de la ciudad de Bogotá, Marilena Giraldo y Shirley Sánchez, que fueron las que hicieron que esto fuera posible, que se abriera una tienda donde todo lo que se va a comercializar, esto en alianza con una empresa, y esta empresa pues aceptó que sus productos, que sus productos se comercializaran con un porcentaje en YTC y otro 100% YTC. Y fíjense la visión que ellas le mostraron a esta empresa para que ellos quisieran tener nuestra moneda, nuestro token y que además aceptaran que sus productos, que prefieren tener YTC que tener los productos guardados en un garaje o sin darle uso, sin poderlos vender, sin capitalizar. Así que es una oportunidad muy buena y estos son los cinco pilares fundamentales que tenemos dentro de nuestra comunidad y que a mí me parecen súper importantes que nosotros como miembros de nuestra cooperativa, pues hagamos todo esto. Fíjense, los cursos que pagamos el fin de semana, vienen otros, lunes a lunes tenemos miembros business dentro de nuestra comunidad, ofreciendo sus productos y servicios, aceptando YTC. Así que todo en GDC va en torno a estos pilares, cinco pilares fundamentales como somos los miembros individuales, los miembros business, el staff comercial que son los directores, estas tres plataformas digitales que son una maravilla y todo comercializado con YTC que es nuestro token de utilidad en nuestra comunidad. Así que bueno, voy a darle como un resumen de cómo interactúan estas plataformas. Fíjense, nosotros como miembros incorporamos a otros miembros. Como les dije al principio, no hay manera de entrar a nuestra comunidad que no sea a través de una invitación. Si estás acá hoy y estás registrado, es porque te invitaron a través de un link el cual te registraste con tu nombre, tu correo, colocar que eres mayor 18 años y obtener una Smart Office inteligente, donde a través de ella vas a poder ingresar a todas las demás plataformas. Entonces, nuestros miembros incorporan nuevos miembros individuales. Estos miembros individuales van a interactuar a través de su Smart Office con plataformas que le van a permitir incorporar a miembros business. Ellos son los directores, que es el staff comercial quienes nos dan a conocer a los miembros business y que gracias a los miembros business hoy en día tenemos nuestros directorios en muchas ciudades y que los directores están llevando dinero a su casa y le están dando la oportunidad a estos miembros business a que den a conocer sus productos o servicios. Y todo gira en torno a nuestro token de utilidad, porque muchos de los, todos los miembros que tenemos nuestro token lo utilizamos dentro de nuestras plataformas y los miembros business también, porque el miembro business que hace cuando ofrece un producto dentro de nuestra comunidad 100% YTC, va y compra productos también dentro de nuestra comunidad. Así que es todo un, interactuamos todo y hacemos que nuestra comunidad vaya creciendo. Y vamos creciendo gracias a todos los beneficios que también tenemos para todos los miembros. Fíjense que como miembros individuales nosotros tenemos acceso a ofertas y descuentos. Ofertas y descuentos que es muy atractivo para cualquier persona que cuando conoce nuestra comunidad ve y dice ¡Wow! Yo quiero ser parte de esta cooperativa porque tengo acceso a club de descuentos, club de viajes, club de inversiones que vamos a ir teniendo poco a poco un club de compras que ya va a venir pronto y que tenemos mucho beneficio dentro de GDC. Beneficios de poder también tener ingresos, ingresos a través de las ventas de las membresías. Que personas digan yo quiero vender también las membresías a mi comunidad porque es tanto los beneficios que reciben que quiero que mi comunidad también se beneficie de esto. Entonces todas las personas que formen parte de nuestra cooperativa solo con el registro, aunque sea gratis, ya tienen beneficios. Y beneficios que trimestralmente si hacen las actividades que hay dentro de nuestra cooperativa van a recibir puntos que pueden canjear en GDC. Entonces tienen acceso a una comunidad fidelizada. Fíjense que aquí tenemos 80 personas y 80 personas que la mayoría tienen nuestro token, que la mayoría hacen uso de todas las plataformas que tenemos dentro de la cooperativa. Así que son muchos los beneficios que tenemos dentro de nuestra comunidad y que permiten que nuestros miembros business también se beneficien de ellos. De hecho, por eso tenemos lunes a lunes miembros business dentro de nuestra cooperativa presentando sus productos o servicios y eso hace que las transacciones comerciales se vayan valorizando constantemente y que nuestro token vaya aumentando. Y no hay otra manera de nosotros crecer. No hay otra manera que lo hagamos si no es por invitación. Como vemos, la invitación es clave para el éxito de nuestra cooperativa. A ver si me colocan en el chat si ustedes saben cuál es nuestra meta de aquí a final del 2021. Las personas que están invitadas acá, por favor, colóquenle cuál es la meta que tenemos. Miguel no lo sabe, pues vamos a decirle comunidad, vamos a colocarle aquí a Miguel cuál es la meta que tenemos a final del 2021. Uno, ¿10 millones de qué? A ver, ¿10 millones de qué? Para que Miguel entienda, ¿esos 10 millones qué son? Sí, porque es bien importante la visión que nosotros tenemos, compartirla con todos ustedes. Y queremos tener 10 millones de miembros dentro de nuestra comunidad. ¡Excelente! Eso es, y lo vamos a lograr, ¿saben qué? Lo vamos a lograr contigo. Lo vamos a lograr contigo porque tú estás aquí hoy, primer día de la semana, compartiendo esta emoción y viendo que cada vez somos más, cada vez somos más las personas que queremos entrar a la comunidad, cada vez son más los miembros business que quieren estar acá con nosotros. Bueno, aquí nuestro coordinador, creo que es el que ya entró y coloca que 10 millones, pero él colocó millones de millones de miembros. Que sé que es así y que estoy segura y le compré la visión y la comparto y lo veo. Yo veo ya una comunidad gigante, una comunidad beneficiándose de todo lo que hay aquí adentro en este gran ecosistema. Así que, Miguel, que eres invitado, eres, si ya te registraste, eres parte de estos 10 millones que vamos a lograr. Si no te has registrado, pues vamos con todo, Miguel, a hacer ese registro para que goces de todos los beneficios que vamos a tener dentro de nuestra comunidad o que ya tenemos dentro de nuestra comunidad. Gracias a algunos de los miembros que toda esta semana hemos estado en cursos, talleres, gracias a estos miembros business que, cual, por favor, le pido a la comunidad que le demos un fuerte aplauso a todos los miembros business que han pasado ya, que han terminado los talleres con nosotros, sus cursos, y que nos han enseñado valiosísimos, valiosísimos temas que nos han dado de su conocimiento. ¡Wow! Yo estoy tan agradecida, tan agradecida a la comunidad, tan agradecida al token, tan agradecida a estos miembros business que nos han permitido pagarle con YTC, que están creyendo en nuestra comunidad, están creyendo en la cooperativa, están creyendo en la moneda, están viendo cómo nosotros le pagamos a ellos en la semana pasada y hoy ya tienen más dinero porque la moneda hoy vale un poco más de 0.35. Así que felicitaciones y gracias. Gracias. Y antes de pasar a ese miembro business, tenemos dos miembros business aquí hoy, me gustaría que, por favor, nuestro coordinador, si ya está acá listo o no lo tenemos todavía. A ver, a ver, a ver. No sé si ya entró. ¿Sí? ¿O no tiene audio todavía? O no es... A ver. Ay, se le cayó la... ¿Está o ya no está? Bien. Bueno. Entonces, fíjense, aún está en reunión. Entonces, miren, les voy a decir algo bien importante. Nosotros dentro de nuestra comunidad estamos haciendo cosas increíbles para todos ustedes. Y estas reuniones que se están haciendo es para que ustedes lunes a lunes tengan información de todos los avances que estamos teniendo dentro de nuestra cooperativa. Van a venir el próximo lunes las novedades que vamos a tener increíbles, sobre todo lo que viene para todos los miembros de nuestra comunidad y para aquellos que tienen la moneda van a estar súper felices de haber adquirido nuestro token y de haber creído en eso como lo están haciendo nuestros miembros business. Para ello, voy a pedir, aquí está el objetivo que tenemos en nuestra comunidad, que son 10 millones de miembros business a finales del 2021. Gracias a cada uno de ustedes los vamos a lograr. Entonces, bueno, voy a buscar aquí a uno de nuestros miembros business. Voy a darle el micrófono, ¿sí? A la persona que lo está representando en estos momentos, ¿sí? Dame un segundo. Voy a compartir aquí para darle... Activar acá. Ok. Fíjense, tenemos... Y les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo y voy a pasar... Tengo aquí las imágenes que les voy a compartir. Fíjense, a donde nosotros hemos llegado dentro de nuestra comunidad. Nuestros miembros business no solo son también comerciantes o personas que nos ofrecen un producto, un servicio, sino también tenemos profesionales que están dispuestos a ofrecer de su conocimiento y más en el área de la salud para que todos nosotros podamos beneficiarnos también de esto. Fíjense que tenemos a un médico, ¿sí? Él se encuentra en Chile. El médico, en estos momentos, no puede estar hoy aquí porque está atendiendo muchos pacientes, pero es un médico que es especialista. Y voy a compartir aquí la pantalla, ¿sí? Para que vean. Dice, él es especialista en todo lo que tiene que ver con virus. Es un médico internista. Y no voy a ser yo quien hable de él, sino de la country manager de Chile. Damaris, tienes ya el micrófono. Felicidades, Damaris, por esto que estamos logrando. Él es una persona que quiere dar una charla para todos en la comunidad y va a aceptarlo con 100% YTC, el cual pido un aplauso para el doctor. ¿Sí? Y, Damaris, me gustaría entonces que si tienes el micrófono nos hables un poco de él, del doctor. Ya, buenos días. Se te escucha bien. Ya, gracias. Desde acá, desde Chile, le enviamos un caluroso, pero muy caluroso saludo porque estamos en pleno verano. Así que estamos un día caluroso. Le voy a hablar un poquito del doctor porque para mí, yo creo que ha sido un logro que sea un miembro business de la cooperativa porque es un médico bien valorado en la comunidad médica porque ha publicado muchos trabajos con respecto a virus, a enfermedades contagiosas. El doctor Isabel Brito, él es médico internista, pero aparte de eso, él tiene varias subespecialidades. Por ejemplo, él tiene la especialidad de medicina paliativa, neurología y también enfermedades de infecto contagiosa. Acá en Chile, él es encargado del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual en el hospital Dr. Víctor Río Ruiz. También en el mismo hospital, él es, por eso es que no puede estar con nosotros porque los lunes, él es médico consultor del Departamento de Diálisis. ¿Qué es un médico consultor? Los médicos funcionarios de diálisis, cuando tienen una duda o cuando tienen un caso clínico que le cuesta, entonces le consultan a él y a otros médicos consultores, como son, tienen más experiencia y más conocimiento en los casos, por eso lo nombran médico consultor. Aparte también es médico consultor del Departamento de Urgencias. Cuando los médicos de urgencias tienen una duda sobre algún paciente, algún tratamiento, también lo consultan a él y, bueno, tiene mucho conocimiento porque también es asesor en varias clínicas. Él ha sido médico misionero. Cuando fue médico misionero estuvo en África, en Uganda. Él fue allá a conocer, a brindar su servicio y también a hacer prácticas en enfermedades contagiosas. Y por eso yo creo que tiene tanto conocimiento y es muy valorada en la comunidad médica. Él está ofreciendo la charla porque la gente tiene muchas dudas sobre la vacuna, si es tan efectiva, si no efectiva, si no vamos a volver y trates restres, si no las ponemos. Como hay mucha duda, entonces él, en base a todos los estudios científicos que él ha podido leer con las principales vacunas, él nos va a dar esa charla dispuesta solo para los miembros de la cooperativa y también al final de la charla le pueden hacer preguntas, que yo creo que, bueno, ahí dice que si dice que debemos vacunarnos, él va a hablar de la realidad de la vacuna, así que, con respecto a su conocimiento, así que. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Y esto va a ser, le vamos a ir pasando el día, la hora, para que hagan el registro, el correo del doctor donde van a hacer la transferencia y me parece súper económico para una charla con tanto valor que vaya a cobrar 20 dólares y 100% en YTC. Sí, qué maravilla, así que buenísimo, gracias Damaris por apoyar, por invitar al doctor. El doctor es miembro de la cooperativa ya, es un miembro... Sí. Lo otro, Olga, es la telemedicina. Ajá, importante. Él le está ofreciendo consulta todas las tardes, bueno, menos los lunes, que está en diálisis, para los miembros de la cooperativa, 50 dólares la consulta, el 50% en YTC y el otro 50% en Pago Paypal. Ok, buenísimo, no sé si ven la pantalla, aquí lo estamos mostrando. Aquí está, Telemedicina Cercana, y es una oferta exclusiva para los miembros de la cooperativa. Es decir, Damaris, que si yo quisiera una consulta con el doctor Biasun, él me da el día de la cita, yo le transfiero 50 por Paypal y 50 en YTC y ya tengo mi consulta. Aquí está el teléfono del doctor, donde podrán, me imagino que a través de este teléfono, Damaris van a poder hacer contacto con él para esta teleconsulta y le consulta y él les enviará el correo para que le puedan transferir tanto en Paypal como en YTC, es así, ¿no? Sí, por medio de ese WhatsApp hacen la cita y ahí le dan todos los detalles. Qué maravilla, excelente, vamos a dar un fuerte aplauso, de verdad, para Damaris, Country Manager de Chile, que ha entrado en contacto con este doctor y le ha ofrecido nuestra comunidad. Fíjense lo que yo les hablaba, nosotros tenemos en nuestra mano unas herramientas increíbles que podemos mostrarla y ofrecerla con toda seguridad, con la mayor confianza, que Damaris está con toda la confianza ofreciéndole al doctor que aquí hay una comunidad, que aquí tenemos personas que estamos interesados en conocer más sobre el tema, en salir de muchas dudas y que él tenga la gentileza de dar una charla a un costo tan económico que son 20 dólares, pero es que además de eso, luego darnos teleconsultas aceptando el 50% en YTC. Felicitaciones, Damaris, dale las gracias de parte de nuestra comunidad que está aquí en el chat dando aplausos en agradecimiento por esta labor que el doctor va a tener con nosotros y que nos va a ofrecer darnos consulta aceptando YTC, un 50% de YTC. Así que muchísimas gracias. Gracias, Damaris. Muchos éxitos. No, gracias a la cooperativa por darnos esta oportunidad. Él entendió el concepto de la cooperativa y enganchó de una vez, le gustó. Se hizo miembro de la cooperativa en una, desde que le explicamos el concepto. Así que le gustó mucho y él es un doctor que le gustan mucho las obras sociales y le encantó el concepto de la cooperativa. Excelente, excelente. Bueno, tenemos también, gracias Damaris, un aplauso para ti. Muchísimas gracias por tu apoyo y por brindarnos esta oportunidad de tener ahora dentro de nuestra comunidad a un médico en esta especialidad y que nos pueda dar teleconsultas. Qué bueno. Felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, tenemos a otra persona en sala. Esta vez, esto fue gracias a Chile con Damaris. La otra persona que tenemos es de Ecuador. Ok. Déjenme que voy a buscar para compartirles. Un segundo que voy a buscar para compartirles la imagen. Él es una persona que está en Ecuador. Nos está ofreciendo también conocer un poco más. Claro, aquí mi imagen no se ve muy nítida. Se las voy a compartir igual. No la tengo muy nítida, pero sí tenemos a la persona aquí en sala. Voy a darle el micrófono. Un segundo. Un segundo, activarle el micrófono. Esta persona viene gracias a nuestra directora Silvia Rubio en Ecuador y él es el señor Oscar Romero. Oscar Romero es director de GDC Profesionales. Ok. Del directorio de profesionales. Déjenme ver si se me ve bien la imagen. Aquí lo ven. Él es el director de GDC Profesionales La Tacunga en Ecuador y es miembro premio en el LIT. Pero es que además de eso, también es un miembro business dentro de nuestra cooperativa, para el cual pido un fuerte aplauso dentro de nuestra comunidad, recibiéndolo, y viendo que él nos está ofreciendo la oportunidad de un libro. A ver, señor Oscar, ¿tiene el micrófono? Señor Oscar Romero, ¿tiene el micrófono ya activado? Para que nos explique un poco cómo es lo del libro que nos está ofreciendo. Así que, bienvenido. Muchas gracias a toda esa comunidad digital. Muy importante, una comunidad prestigiosa. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Oscar Romero. Soy dentro de la comunidad Premium Elite y director de Profesionales La Tacunga de un país muy pequeño llamado Ecuador. Bueno, yo tuve hace algunos años la oportunidad de escribir un libro importante, un libro que algunas personas ya han tenido la oportunidad de conocerlo porque está subido a las redes sociales. Es un libro profético, un libro de acontecimientos mundiales. Y he tenido la oportunidad hace algunos años, por la obra de Dios, tuve la oportunidad de escribir en el laxo de tiempo, desde el 2010 hasta el 2017, este libro que narra muchos capítulos de interés mundial. Un libro que trae advertencia al lector y también a la humanidad de todos los acontecimientos que íbamos a vivir en este tiempo presente que estamos ahora. ¿Por qué yo les digo esto? Porque realmente, inclusive, en uno de los capítulos que yo escribí, que es el cuarto sello, yo relato que en el 2010, yo relato que iba a venir una peste, lo que conocemos ahora como la pandemia, una peste que iba a traer destrucción para los seres humanos y que iba prácticamente a quitar de los hombres por medio de la muerte a muchas familias de la Tierra. Entonces, este libro tiene un tinte especial porque es muy fácil escribir, por ejemplo, lo que pasó en tiempos pasados, como nosotros le conocemos como la historia, o es muy fácil escribir el tiempo presente como lo que estamos viviendo en este ejemplo, como la pandemia, pero es muy difícil escribir acontecimientos que están por venir, o sea, acontecimientos futuros. Entonces, por eso, el título de este libro yo le puse como película del futuro. Es un conocimiento que no proviene del hombre, es un conocimiento que viene de Dios, es un conocimiento o una sabiduría que sobrepasa inclusive todo entendimiento humano. Entonces, dentro de esos capítulos yo escribí lo que hace algunos años atrás nadie conocía lo que se conoce ahora como el nuevo orden mundial, o lo que se conoce vulgarmente como la globalización. La globalización rompió todo lo que es las fronteras políticas, las fronteras sociales, las fronteras económicas y las fronteras religiosas. Entonces, dando paso a este sistema importante que es la globalización. También dentro de este capítulo pude escribir lo que es parte de esta pandemia, donde esta pandemia prácticamente ha traído muerte y destrucción a la tierra, pero déjeme decirle que por más que los organismos de salud, así como yo lo escribí en el libro, puedan hacer todo esfuerzo sobrehumano para tratar de combatir esta pandemia, esta pandemia se pondrá absolutamente más grave, más difícil. Bueno, y entre muchos capítulos que yo escribí, escribí lo que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, donde este capítulo importante de la Tercera Guerra Mundial trae una convulsión social, o sea, afecta prácticamente a todas las naciones de la tierra. Bueno, así pude hablar solamente de tres capítulos que, bueno, si me pondría a explicar los diferentes capítulos del libro, prácticamente no terminaría. No, y por tiempo tampoco. Sí, así es, por tiempo. Entonces, lo más importante que el libro está a la venta en 15 YTC, en 15 YTC, 100% YTC para la comunidad de GDC. Qué bien, lo tiene ya en el Marketplace, ¿verdad? Sí, y ya está subido también justamente en el Marketplace para que la comunidad pueda acceder a este libro importante, porque, inclusive, a través de la lectura, nos ayuda a prepararnos para todos los acontecimientos que van a venir en el escenario mundial. Gracias por eso. Gracias, gracias. Gracias, señor Oscar, director de profesionales en Guayaquil, perdón, en Ecuador, y además de eso, pues, miembro business de nuestra comunidad. Bien, las personas que quieran el libro, Angelita, pueden ponerse en contacto con el señor Oscar, y en el Marketplace se lo tiene publicado también. Excelente, bueno, muchísimas gracias al doctor que nos está aceptando YTC por su taller, al señor Oscar por su libro, y tenemos entonces, ahora sí, ahora sí tenemos a nuestro coordinador Viriato Duarte, que están aquí con nosotros en sala para despedir esta reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes, un aplauso para el coordinador, para Viriato, que ya está aquí con nosotros, vamos a recibirlo con ese caluroso aplauso de nuestra comunidad, para que él sienta ese fuego. Hola, hola, socia, ¿cómo estamos? Muy bien, excelente, muy bien, gracias. Aquí festejando con las mujeres, ¿me dejaron? Sí. Hoy día de la mujer, dijeron, la mujer con los tacones bien puestos, quedé todo aquí. Exactamente, tiene que dominar, por eso no quise aparecer. Sí. No, claro, yo quise entrar, estábamos ahí en una reunión muy, muy importante, que quizás le puedo pasar aquí una novedad, una pequeñita novedad. Le dije a la comunidad, perdón, le dije a la comunidad eso, que no estabas a tiempo porque estabas realmente, se vienen muchas cosas, y que quizás nos puedas dar algo. Claro, así quiero dar, especialmente a las mujeres de la comunidad, primero que todo, feliz día para todos ustedes, las guerreras de nuestra comunidad, que disfruten muchísimo este día. La verdad, las mujeres son un factor fundamental en cualquier sociedad, en cualquier organización, y de verdad, ustedes se merecen un día súper especial, que lo disfruten con vuestras familias, vuestros amigos, bueno, lo más que se pueda en este momento, claro, pero más que todo con mucha salud. Y quería, bueno, tuve esa reunión, me complació mucho estar escuchando ahora este testimonio, yo sé que fue una reunión muy buena, con testimonios muy importantes, y lo que les quiero transmitir es que estábamos reunidos para la finalización de algunas definiciones sobre lo que es el concepto del Club de Negocios, GDC, como ustedes sabéis, estamos trabajando muchísimo en eso, para implementarlo lo más rápido posible, La novedad es que, aunque el lanzamiento oficial quizás va a ocurrir dentro de más o menos dos meses, pero lo que es la presentación de cómo todo va a funcionar, y para que nosotros podamos empezar ya todos, toda la comunidad, empezar a dar sus primeros pasos en la construcción del Club de Negocios, más o menos dentro de 15 días, 3 semanas, nosotros vamos a poder presentar la primera presentación oficial de cómo funcionará todo el Club de Negocios, y esta presentación va a ser direccionada a todos, no solamente los miembros, como los miembros business, para que sepan exactamente cómo va a funcionar el Club de Negocios, todos sus beneficios, tanto para los miembros business, como para los miembros individuales, que van a tener un rol muy, muy importante en el crecimiento de este Club, y con ganancias para todas partes, tanto para los business, como para los miembros, en general, nuestra fuerza comercial, directores, VPs de marketing, bueno, todos, country managers, presidentes, todos van a ganar un, ¿cómo se dice?, un apartecito de esa tarta, que es una tarta que no sé si ustedes tenéis la noción, pero lo que se trata de consumo, consumo de productos, consumo de productos y servicios a nivel mundial, es una industria que genera más de 7.5 trill... ¿Cómo se dice, Olga? Trillones de dólares, ¿no? Trillones, ¿sí? 7.5 trillones de dólares, ¿ok?, es el volumen anual de lo que es el consumo general en el mundo. Ahora, imaginaros que nosotros todos podamos disfrutar de una, de un poquito de esa tarta, ¿sí?, y hacer redistribución de esa industria multimillonaria, ¿sí?, multimillonaria, hacer una redistribución de esa tarta entre todos los miembros de la cooperativa, ¿ok? Pensar que cuando nosotros vamos a consumir en plataformas como Amazon, como vamos a consumir en Google, Alibaba, y todas esas plataformas, la gran parte, la gran parte no, toda la parte del dinero que factura esas plataformas queda en la mano del dueño de esa plataforma, o de los dueños, ¿sí? Porque acá, imaginaros que los miles de millones de dólares que se facturan en esas plataformas a nivel mundial, ese dinero no queda en GDC, pero sí queda en las manos de todos los miembros que componen nuestra cooperativa, ¿ok? Tanto los miembros business como los miembros individuales, ese dinero se va a redistribuir por todos. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? No queremos competir con ninguna de esas plataformas, ¿sí? Exactamente, exactamente, Claudia. Entonces, pensar en esto, nosotros no queremos competir con esas plataformas porque no es nuestro interés. Lo que queremos ser es diferente en el mundo de los negocios, y diferente como que el dinero mundial no quede en manos de solamente una pequeñísima parte de la globalidad, pero sí que se redistribúa de parte igual entre todas las personas que componen esta organización, ¿ok? Entonces, si los miles de millones de dólares que gana Facebook, Alibaba, Amazon y todo eso, sí, y ellos redistribuyeron entre toda la globalidad, seguramente hoy no tendríamos el mundo como lo tenemos hoy, con tanta diferencia entre lo que es las personas con mucho dinero y las personas que no tienen ni dinero para comer ni para hacer frente a una condición, por ejemplo, de salud como lo estamos viviendo hoy. Entonces, es ahí que queremos hacer la diferencia en el mundo, es redistribuir la riqueza financiera del mundo, una parte de esa riqueza entre todos los miembros que componen GDC, que hoy somos un millón, queremos llegar a los 100 millones en los próximos cinco años y sabemos que lo vamos a llegar y que esa redistribución sí o sí ocurra para todos. Entonces, ese es nuestro sueño, esa es nuestra visión y sabemos que lo vamos a cumplir sí o sí con ustedes y ustedes van a tener el rol más importante de este negocio, ¿sí? Es ustedes porque ustedes van a ser las piezas fundamentales para el crecimiento, para la expansión de este concepto y van a ser ustedes que van a ganar el dinero sobre que produzca este concepto, ¿ok? Entonces, estamos trabajando muy fuerte, seguramente en las próximas dos, tres semanas yo, Kigge y otras partes de la corporación vamos a estar un poquito más apartados, ¿sí? de estas reuniones, ¿por qué? Porque nos tenemos que enfocar y finalizar este proceso muy rápido, pero os aseguro que quizás en las próximas dos, tres semanas ya estaremos en condiciones de hacer una primera presentación oficial de cómo todo va a funcionar en nuestro club de negocios GDC con los porcentajes de distribución, cuánto se gana, qué tenemos que hacer para ser parte de este club, cómo podemos participar de forma activa y todo lo demás, ¿sí? ¿Les parece bien esto? A ver, a ver ese chat porque no veo Exactamente, no queremos monopolio El monopolio quedará en la mano de todos los miembros ¿Me escuchan? A ver, a ver ¿Sí? Perfecto Sí, se te escucha muy bien, están concentrados y ya visualizándose en todo lo que viene Se cayeron de su silla, por eso no tocaron Aquí está la comunidad concentrada y los invitados Perfecto, entonces estamos trabajando muy fuerte en eso y por eso muy pronto en las próximas dos, tres semanas vamos a tener digamos, será el pre-lanzamiento de este concepto el pre-lanzamiento de este concepto a donde vamos a presentar y después quizás 30 días después de ese pre-lanzamiento es cuando lo vamos a implementar de forma oficial pero ya con el conocimiento general de cómo todo funcionará para que los miembros business puedan de forma fácil integrar este concepto y los miembros GDC en general puedan empezar entonces a compartir las informaciones a invitar a las personas a ser parte de este gran concepto De mi parte lo que tengo a desear a las mujeres feliz día de las mujeres a los hombres Gracias Acompañen las mujeres de vuestras vidas ¿Ok? Bríndenles todo lo que ellas merecen porque ellas merecen todo ellas son las guerreras de esta sociedad y se merecen todo de lo mejor y vamos a seguir construyendo todos juntos como uno esta gran comunidad mundial Un abrazo fuertísimo Gracias Olga y seguimos adelante Gracias Gracias Un aplauso grande a nuestro coordinador Viriato Duarte quien se encuentra en Portugal y que está haciendo pues un trabajo increíble junto con todo el equipo para que nosotros podamos disfrutar de todos estos beneficios que solo GDC nos da Así que feliz inicio de semana para todos Hemos concluido con esta reunión Las personas invitadas por favor busquen a esa persona que les dio la invitación para esta reunión para que terminen de ya aclarar si tienen alguna otra pregunta con ellos y terminar de ver y conocer todos los beneficios que hay dentro de GDC Felicidades a todos La próxima reunión Miguel Tenemos un calendario que es los días martes mañana martes con la persona que te ha invitado por favor que te comparta el calendario que tenemos mañana martes 9 de la mañana en esta misma sala y 9 de la noche en esta misma sala vamos a tener una reunión especial si quisieras los que estén acá que no son directores que no son representantes en nuestra marca tienen la oportunidad de conocer cómo es este programa cómo es este programa de expansión cómo tú puedes representar nuestra marca con cualquiera de nuestros 60 directorios en tu ciudad o en cualquier ciudad que desees cuánto te ganas cómo es el negocio aquí lo vas a poder saber mañana martes a las 9 de la mañana o sea misma hora misma sala el día miércoles se va a conocer en el mismo horario y en esta misma sala todo lo que tiene que ver con membresías si Miguel no eres aún un miembro premium o elite solo eres un miembro estándar o sea que no has pagado nada por ser miembro de la cooperativa pero quisieras tener más beneficios y saber más sobre cómo hacer también de la venta de las membresías un negocio y tener ingresos extras el día miércoles vamos a tener también una reunión especial para todos nosotros referente a membresías ¿sí? tanto en la mañana a las 9 de la mañana como por la noche y el día jueves todo aquel que quiera ser VP de marketing es decir el único la única posición que tenemos acá que otorga estas directorías a los que quieran ser representantes de nuestra marca el día jueves hay una presentación especial para aquellos que quieran ser VP de marketing y que quieran saber más cómo ganar dinero ya como VP de marketing sin ningún tipo de inversión cero inversión una posición en el cual te va a dar a ganar muchos beneficios sin tener que invertir ni un solo dólar solo tu tiempo y te esperamos el día jueves 9 de la mañana 9 de la noche y terminamos la semana con el día viernes solo a las 9 de la mañana el día viernes donde vamos a dar una presentación que tiene que ver con las 3 plataformas que les expliqué en la reunión de hoy vamos a explicar cómo se maneja esa unidad de negocio son 3 plataformas que te permiten dar a conocer o posicionar más las marcas de tus clientes así que bueno el día viernes terminamos con eso gracias Claudia colocó aquí el calendario para que las personas aquí lo tienes Miguel Claudia lo acaba de compartir en el chat en ese es el enlace